Buen día compañeros, maestra, mi nombre es Itzel Guadalupe López López, estudiante de la licenciatura Ciencias en el Deporte. La siguiente investigación presentada será sobre el santo San Josep Moscati. Josep Moscati Nació en Benevento, Italia, el 25 de julio de 1880. A los cuatro años, su familia se trasladó a Nápoles, donde vivió hasta sus últimos días. Estudió en la Universidad de Nápoles, se recibió el 4 de agosto de 1903 con la tesis Uriogénesis hepática. Durante estos años, la ciudad de Nápoles fue sacudida por dos grandes eventos naturales. Por un lado, la erupción del Vesuvio, el 8 de abril de 1906. Y por otra parte, al ser de Nápoles, una ciudad portuaria favoreció la difusión del cólera en 1911. A pesar del aumento de sus tareas en el hospital, Moscati visitó a los enfermos que no podían trasladarse en sus respectivos hogares. En 1911, ganó el concurso de auxiliar numerario en los hospitales reunidos. Se trató de un concurso de suma importancia que no se realizaba desde 1880. El profesor Antonio Cardarelli, quien formó parte de los examinadores, se quedó admirado por la preparación de Moscati. Y dijo que, en 60 años de enseñanza, nunca le había tocado a un joven tan preparado. Desde entonces, grupos de estudiantes y médicos jóvenes lo seguían de una cama a la otra, para aprender el secreto de su habilidad. Su filosofía de vida puede verse representada en una carta que Moscati le escribió al doctor Francesco Pentimali. Creo que todos los jóvenes que han emprendido el camino de la noble medicina, tienen derecho a perfeccionarse mediante la lectura de un libro que no ha sido impreso con caracteres negros sobre el papel, sino que tiene como soporte las camas del hospital y las salas del laboratorio, y como contenido la carne doliente de los hombres y el material científico. Las publicaciones de Moscati, desde 1903, años de su licenciatura, a 1916, fueron 27. Todo esto llevó a que fuera designado en 1917 para la dirección de las investigaciones científicas en el Instituto de Química Fisiológica, pero renunció a la cátedra, ya que al estar su país en guerra, optó por dedicarse tiempo completo al trabajo hospitalario. La herencia de sus colegas y a pesar de su renombre, optó por una vida de pobreza y sencillez material, así vivió su fe cristiana. Participó de una manera diaria de la Santa Misa y lo que recibió como honorario lo dirigió a los pobres, así lo describe. El haber salvado un alma será para mí el mejor honorario que puede apetecer. Moscati, en cada paciente del hospital, sostiene y enseña el amor a la ciencia, en el servicio del dolor. Bienaventurados nosotros los médicos, incapaces muchas veces de curar una enfermedad. Dichosos si nos acordamos de que, además de los cuerpos, tenemos ante nosotros almas inmortales. ¿Cuáles son los rasgos que hacen tan especial a Josep Moscati? 1. Terminando su carrera, fue elegido para trabajar en el Gran Hospital de los Incurables, en Nápoles. Esta institución recogía desde varios siglos atrás a todos aquellos pobres que estaban desahuciados y que padecían como su nombre lo dice, enfermedades que tradicionalmente no tenían cura. Desde entonces, su prioridad se convirtió en atender personalmente y con especial atención y dedicación a cada uno. 2. Siempre hizo su trabajo con cuidado y reverencia, percibiendo en cada uno a un hermano que sufre, incluso viendo en cada uno el rostro de Cristo sufriente, que necesita de ayuda. 3. Reconocía siempre su dignidad de cada persona, independientemente de su condición física, moral, social o familiar. 4. En varias ocasiones, rechazó ofertas que prometían una carrera académica de renombre. Esto porque se dio cuenta que el plan de Dios para él era servir a sus pacientes pobres, a quienes nunca les cobró dinero y atendía siempre con una sonrisa y sin hacerse notar. 5. Unos años después de obtener su título de médico, organizó la evacuación de un hospital durante una erupción del Monte Vesubio. 6. Ayudó a muchos enfermos durante una epidemia de cólera y durante la Primera Guerra Mundial, cuidó de los soldados heridos y moribundos del ejército. 6. Una de sus pasiones era enseñar a futuros médicos. Dictó distintas cátedras en el ámbito académico. No se conformaba con impartir las lecciones que se encuentran en los libros, sino que también pretendía enseñar a partir del acompañamiento de cada uno de sus enfermos, de lo que cada uno de ellos podía inspirar a sus púpulos. 7. Para él siempre fue más importante entender el valor integral de cada ser humano que busca ayuda, que poder recitar de memoria y recordar todos los signos clínicos, los criterios diagnósticos y tratamientos. 8. Sus jornadas se prolongaban entre los muchos quehaceres ante la cantidad de personas que atendía, sumando el tiempo dedicado a su estudio personal, debido a que consideraba la necesidad de formarse bien y estar capacitado para atender de una mejor manera a sus pacientes. 9. Era común que sacrificara sueño y a veces una buena alimentación, debido a su consagración a los demás. Un auténtico apóstol en todo momento. 9. La ciencia y la fe. Además de dedicarse al cuidado de los enfermos, José fue también un excelente investigador que experimentó con nuevas técnicas y nuevos fármacos, como la insulina, que se utiliza en el tratamiento de la diabetes desde 1922. Era tan hábil en las autopsias que en 1925 se le confió la dirección del Instituto de Anatomía Patológica. 10. No era raro verle hacer la señal de la cruz antes de operar un cadáver, por el respeto que se debe al cuerpo de una persona que fue amada por Dios. Para él, la ciencia y la fe no son dos mundos distantes, separados e irreconciliables, sino dos elementos que coexisten en su vida cotidiana, constituidos por una gran devoción a la Virgen María, la sobriedad y la pobreza personal en el seguimiento de San Francisco y la elección del celibato para disponer de más tiempo para sus cada vez más numerosos pacientes. ¿De dónde sacaban fuerzas para ejercer su exigente labor? De la Eucaristía diaria y de la oración. La centralidad de su quehacer estaba en la fe y el amor por el Señor. Se levantaba temprano para asistir a misa y recibir la Eucaristía. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las 8.30 am iniciaba el trabajo en el hospital. Antes de examinar a alguien o realizar una investigación médica, se colocaba en la presencia de Dios. Su vida activa se sostenía con la gracia y con la presencia de Dios, sirviendo y acogiendo a sus enfermos como Cristo, en seña o como si lo sirviera personalmente a Él, en cada uno de ellos. Este amor, preferencial por los pobres y enfermos, lo llevó a ser una consagración total. Hizo un compromiso de celibato y de no casarse para poder entregar con mayor disponibilidad su vida a los que cada vez más lo buscaban. Evangelizador de la cultura. Dentro de toda su actividad apostólica, es interesante ver cómo se perciben rasgos de lo que hoy conocemos como evangelización de la cultura, sin haber conocido las reflexiones y las enseñanzas que el magisterio de la iglesia ha dado al respecto en el último tiempo. San Josep fue laico comprometido con la cultura de su tiempo. La fuerza transformadora del evangelio que él supo encarnar en las distintas circunstancias, dio lugar a un cambio real en ese entonces y tiene el potencial de seguirlo haciendo hoy. Un aspecto concreto fue dar una respuesta a la sociedad de ese entonces. Él profundizó y comprendió la situación en la que vivía. En medio de la pobreza y la falta de caridad, descubre la necesidad de salir al encuentro de aquellos pobres a los que pocos brindaban una atención personalizada y reverente. En medio de su miseria, padecían no sólo de enfermedades del cuerpo, también del alma y del espíritu, como dice la Gaudium et Spes. Fue sensible a los signos de su tiempo, los interpretó a la luz del evangelio y dio una respuesta a las inquietudes de los hombres. Asumió esta tarea con pasión y abnegación. No pasó indiferente ante la realidad, se dejó interpelar por ella y respondió generosamente. La manera en que ejerció la medicina Otro ámbito que evangelizó San Josep Moscati fue la medicina de su tiempo. La manera en que se ejercía salió al encuentro de un sistema de salud con rasgos de deshumanización. Con su testimonio de vida, promovió ante todo la centralidad de la persona humana y su dignidad en la atención en salud. Fue un testigo del amor misericordioso de Dios ante sus pobres pacientes y los que buscaban constantemente. Fue también testimonio para otros profesionales de la salud, enfermeras, médicos y todos los colegas con los que trabajaba. Moscati fue un modelo y un ejemplo para sus estudiantes, a los cuales procuraba formar integralmente, no solo con criterios científicos, sino con valores y virtudes cristianas. Con sus desarrollos e innovaciones científicas, fue un claro exponente de la armonía de la ciencia y de la fe para alcanzar la verdad. Promueve una visión cristiana del sufrimiento, no como castigo divino, sino como un signo dentro de la provivencia de Dios. La huella que ha dejado en el ámbito de la medicina y en la cultura de su época es fruto de su fidelidad a los valores del Evangelio. Así lo recuerda Juan Pablo II. Responder a las necesidades de los hombres y a sus sufrimientos fue para él una necesidad imperiosa e imprescindible. El dolor del que está enfermo llegaba a él como el grito de un hermano a quien otro hermano. El médico debía acudir con ardor del amor. El móvil de su actividad como médico no fue pues solamente el deber profesional, sino la conciencia de haber sido puesto por Dios en el mundo para obrar según sus planes y para llevar con amor el alivio que la ciencia médica ofrece, mitigando el dolor y haciendo recobrar la salud. Por lo tanto, se anticipó y fue protagonista de esa humanización de la medicina, que hoy se siente como condición necesaria para una renovada atención y asistencia al que sufre. Las enseñanzas y el ejemplo de San Josep Moscati pertenecen vigentes en la actualidad. Toda persona encuentra en la figura de San Josep Moscati un paradigma y un ejemplo a seguir, especialmente aquellos que, como él, aspiran a la santidad en su vida ordinaria, además de aquellos que dedican su vida y profesión al servicio amoroso a los enfermos. La película de Josep Moscati, El médico de los pobres, trata de una película tremendamente expresiva de lo que fue la peculiaridad de este santo laico y consagrado a su trabajo y a la entrega a los demás. Una película que ha destacado por el trato humano que Moscati da a todos sus pacientes. Su dedicación le hace renunciar a diferentes oportunidades. Entre los episodios de la vida de San Josep, que narra la película, Orellana ha puesto de relieve su trabajo en el hospital de los incurables, donde acudía la gente desahuciada, sin familia, sin recursos, los apestados de la sociedad de aquellos años y su protagonismo significativo en su entrega a las víctimas de la erupción del Vesuvio. Según ha precisado Orellana, a pesar de no ser una historia deslumbrante en sus acontecimientos, muestra la particularidad de la vida cotidiana de un médico que decide dedicar su trabajo y su investigación universitaria y científica, pensando sobre todo en el bien de los demás necesitados. Josep Moscati falleció el 12 de abril de 1927. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 16 de octubre de 1987. Frase muy alentadora de Josep Moscati, que nos remite a tener la mirada en lo esencial y puede iluminar nuestro camino en este tiempo. La vida es un momento. El honor, las victorias, la riqueza y la ciencia se acaban. Los encantos de la vida pasan y solo el amor eterno permanece. La causa de todo acto de bondad, el amor no sobrevive, porque Dios es amor. Oración a San Giuseppe Moscati por la sanación para un enfermo. O San José Moscati, sincero seguidor de Jesús, médico de gran corazón, hombre de ciencia y fe, sincero y virtuoso que en el ejercicio de tu profesión curabas el cuerpo y el espíritu de tus pacientes, míranos a los que recurrimos con fe solicitando tu intercesión. Danos la salud física y espiritual, para que podamos servir con generosidad a los hermanos, alivia las penas de los que padecen, conforta a los enfermos. Consula a los afligidos, otorga esperanza a los que necesitan ser sanados. Santo médico, tú que luchaste sin cesar por los que sufren pide por los que ahora están padeciendo para que encuentren fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza les abatan, intercede para que Jesús nuestro Salvador ponga su bendita y milagrosa mano sobre ellos, como lo hizo con los que tenían graves enfermedades durante su estancia en la tierra, y les alivien sus sufrimientos, para que puedan vencer a la enfermedad y que pronto recuperen la salud perdida, en especial, glorioso San José Moscati, pide un milagro para que, nombre de la persona enferma, sea sanado de la enfermedad que hoy tanto le aqueja. Haz que los cuidados que reciba sean los mejores, que los médicos y enfermeras que lo atienden encuentren rápida y efectiva solución para curarle, que no pierda las ganas de luchar, que ansie vivir, que no tenga padecimientos por sus dolores y el malestares, se recita un milagro para que, sea liberado de todo el mal físico que afecta a su cuerpo. Gracias San José Moscati, por escuchar nuestras súplicas, tú que te entregaste total e incansablemente a la cotidiana asistencia de los enfermos, asiste en esta ocasión a, te lo pedimos con inmensa confianza y fe, préstale ayuda y confort a su cuerpo y alma. Tú que fuiste un médico entregado y generoso y nos demostraste que se puede ser santo en el trabajo, sé un guía para todos nosotros, enséñanos tener honestidad y caridad al confiar en Dios todo bondad y amor aún en las más duras pruebas, y a cumplir cristianamente nuestros deberes cotidianos. Amén. Rezar el credo, Padre nuestro y gloria. San José Moscati, ruega por nosotros.